Pues efectivamente, amigos, aquí estamos. Madre mía, lo sabéis todo, ¿eh? Eso. Eso. ¿Somos reporteros de Azteca? Automáticamente estamos descubriendo, sí, cuáles son los coaches de la voz. ¡Efectivamente! ¿Qué es eso? Es que Uridia. ¿Es una cámara? ¡Atención! ¡No! ¡Hemos descubierto que sí! ¡La primera coach! ¡Nadie lo sabía! Voy detrás de ella, ¿vale? ¿Cómo estás? Es que no te saludé. Pues os voy a enseñar las partes internas de la voz aquí en México. La verdad es que todo el equipo está espectacular. Aquí tenemos un... ¿Qué tal, amigos? Hola, hola. Tenemos un set de grabación aquí para cuando las familias están ahí. Recibiendo las buenas noticias de equipo ahí de producción y de cámaras. ¡Míralo, míralo! Este es el trabajo interno de equipo, de equipazos. Sin esto no sería posible la voz. Con tantos concursantes, participantes. No me llega a la vista, por lo tanto no puedo ver los participantes. Un beso muy fuerte, campeones. Que soy unos máquinas. Ahora entramos por aquí. Vemos la producción de La Voz México. Y tenemos, sí, señor, descubriendo más coaches. Efectivamente. Todo lo que habéis visto en las redes sociales es cierto. Aquí están las HASH. Esa es esa cámara. Chiquitita. Es el Satish a la estrella de la producción. ¡Tonino! Ya contigo hemos hecho La Voz México y La Voz... La apuesta también. Bueno, ¿qué tal? Aquí nuestro productor. Se acaba de hacer una mascarilla y un peeling facial. Mentira. Todo el fin de semana trabajando. ¡Hajajajajaja!